El edificio de Comodoro Pi El edificio de Comodoro Pi. Es imposible, no hay ninguna ventana de acceso, tampoco del otro lado, porque ya da directamente a lo que es la calle, Comodoro Pi, por lo tanto no se puede ingresar por las ventanas. Y nadie se explica por qué, y tampoco puede trabarse desde adentro, esta puerta era imposible de abrir. El hecho está por encima del mito, o llama el mito, porque se produce esto de la puerta que se cierra inexplicablemente, la traba está por dentro, nadie puede cerrarla porque estaba vacío, este cuarto no hay ventanas, no hay otras puertas, así que esta traba misteriosamente se cierra, y bueno, la explicación de quién fue, qué pasó, qué pasó con esta puerta. La gente que camina por el jugado 8 recuerda al fantasma que de vez en cuando va y viene por estos pasillos, y bueno, listo, fue él, el responsable fue él. La fuerza del boca en boca, la fuerza del creer en lo fantástico, nos lleva a que esa es la explicación. Bueno, ahora estamos adentro del baño de los baños, y como les contábamos, fíjense, aquí está la ventana, el baño de al lado es el baño de mujeres, por lo tanto, por acá es imposible regresar, hay como, por lo menos, 70, 80 metros hacia abajo, no hay ventanas, ¿cómo pudo hacer ahí para poder trabar esa puerta? Yo creo que la clave es quedarse en ese pasillo que está entre lo que es y lo que no es, ¿no? Entre el sí y el no, el mito no quiere que lo crea, quiere que lo cuente. ¡Suscríbete al canal!